Sin duda, el personaje de Yolanda en eservir y proteger está dando mucho que hablar en los últimos capítulos. Para la mayoría de los seguidores de la serie de plano a plano hasta ahora era una actriz desconocida, pero lo cierto es que Natalia Rodríguez cuenta con una amplia trayectoria en ficción. Si te está encantando su papel como Yolanda en eservir y proteger, puedes verla metida en la piel de otros personajes. Te recomendamos cinco series en las que ha participado, Altamar, un grandioso transatlántico lleno de pasajeros que viajan de Europa a América en busca de un futuro mejor, dos hermanas, Carolina, Alejandra Onieva, y Eva, Ivana Vaquero, tan distintas como inseparables, un apuesto oficial, Nicolás Salas, John Cortajarena, al que el destino ha ubicado en el lugar equivocado, y un misterio por resolver, el asesinato de una pasajera cuyo nombre no aparece en la lista de a bordo y a la que nadie recuerda. Amores, intrigas y muchas mentiras. En un barco que esconde, en cada camarote, una historia y, en el fondo, un oscuro secreto. Solo una cosa está clara, estando en Altamar, el asesino no podrá salir del barco. Creada por Ramón Campos y Gema R. Neira y escrita por Ramón Campos, Gema R. Neira, Daniel Martín Serrano, Curro Novayas y José Antonio Valverde, la serie será dirigida por Carlos Sedes quien ejercerá también como productor ejecutivo junto a Teresa Fernández Valdés y Ramón Campos, quienes continúan su exitosa andadura como productores tras éxitos como As Chicas del Cable o Fariña, entre otras. Traición, un gran secreto oculto durante años. Una gran familia aparentemente bien avenida. Este es el punto de partida de Traición, la nueva ficción de RTVE en colaboración con Bambú Producciones. Ana Belén protagoniza, en su Regreso a la Televisión, este drama familiar que sumergirá al espectador en las tramas e intrigas personales y profesionales de la familia Fuentes, propietaria de una de las firmas de abogados más importantes del país. Los protegidos, un grupo de personas se hacen pasar por una familia, los Castillo Rey, con el objetivo de huir de una extraña organización que les busca llamada el Clan del Elefante. El motivo no es otro que los poderes sobrenaturales de muchos de sus miembros. Bajo el cuidado de Mario, Antonio Garrido, padre viudo con ciertas inseguridades, y Jimena, Angie Cepeda, madre que ha sufrido el secuestro de su hija Blanca a manos del Clan del Elefante, se encuentran, el rebelde Culebra, Luis Fernández Esteban es dotado del don de la invisibilidad, Sandra, Ana Fernández García, poseedora de un poder eléctrico, Carlos Daniel Avilés, hijo de Mario y que domina la telequinesis, Lucía Priscila Delgado, una huérfana capaz de leer los pensamientos ajenos y transmitir los suyos propios, y Lucas, Mario Marzo, adolescente que puede transformarse en otras personas. Ahora deben convivir como si fueran una verdadera familia, ocultando además su secreto mientras buscan un modo de rescatar a Blanca. Amar es para siempre, en Amar es para siempre, la serie que Antena 3 emite en la sobremesa, Natalia Rodríguez interpretó a Leonor en la tercera y cuarta temporada de la serie. Es la hija mayor de Manolita y Marcelino, que tras su estancia en París vuelve ahora con más vivencias, y otra manera de ver las cosas muy distinta a la que tenía antes de irse. En la ficción compartió tramas también con Lucía Martina Bello, que daba vida a María, su hermana en la serie. En Eservir y Proteger hicieron un guiño a Amar es para siempre en su primera escena juntas. Yo quisiera, Lana, la creadora del exitoso blog de moda, Yo quisiera, siente un flechazo, en el Instituto por André, el nuevo camarero del colegio hispanoamericano donde ella estudia. Tras oírle cantar, la joven sabe que algo nuevo va a comenzar en su vida. André, por su parte, es un cantante y compositor que lucha por abrirse un hueco en el mundo de la música. El episodio incluye las actuaciones musicales de Son Méndez y Carrello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!